Es el año de la liberación de la mujer. Cada minuto es una ocasión para cambiar el mundo. Eres Gloria Stein. O es sí. Te voy a probar con un artículo sobre moda. Llevo trabajando nueve horas seguidas sin descansar. ¿Y si nos unimos a un sindicato? Eh, Gloria, ¿por qué no te infiltras luego en el horno? Debo confesar que me da miedo hablar en público. Pero lo que tenemos que decir es demasiado importante para callarnos. Es el año de la liberación de la mujer. El simple derecho a la libertad reproductiva es básico. Hacemos la revolución, no la cena. Pequeña, ya no hay que lamer. ¡Vamos a morter! Estás dentro del movimiento. El cambio se produce ahí. Y cada minuto es una ocasión para cambiar el mundo. ¿Sois lesbianas? ¿Y tú qué eres, la alternativa? Por favor, Gloria, no es la primera vez que te lanzan cuchillos. Yo no le dije nada. No me quejé. Pude haberme ido y adiós. Lo harás, lo harás. Y algunas veces decir lo que piensas te traerá problemas. La verdad os hará libres. Pero antes os cabreará. Oh, 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 oh